Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Perse. Primero agradecerte que te hayas tomado el tiempo para que puedas venir y contarnos tu experiencia. Nosotros ya nos conocemos, quizás no te acordabas que justo lo conversábamos antes. Justamente quería comenzar por ahí esta charla. Esa es la etapa de, quizás, primero como alumno y también como docente en la universidad. Bueno, mira, creo que de repente he revisado algo en mi CV. Bueno, yo terminé en la uni en el 84, que me dice el año 79, ¿no es cierto? Luego, digamos, siempre he considerado conveniente la necesidad de seguir estudiando, digamos, aprendiendo, creo que hasta ahora sigo aprendiendo. Bueno, después estudié, digamos, un diplomado en ESAM, luego tomé un MBA en, por el test tecnológico de Monterrey. También, este, tuve la oportunidad, digamos, de tomar el diplomado de gestión estratégica de genes que ahora se ha hecho muy conocido, ¿no es cierto? También tuve la oportunidad, digamos, de ir a la museo ULEA, allá en Suecia, para tomar un diplomado en tecnología minera. Y últimamente, desde el año 2020 hasta el año de este año, digamos, tuve la oportunidad de, este, tomar un diplomado, digamos, en administración para ejecutivos, o, ya, en la Universidad de Colombia, y, este, digamos, clases presenciales con, este, clases no hay. Así que una buena experiencia y, bueno, básicamente por la necesidad de seguir aprendiendo, ya, ¿no? Y, este, lo único constante es el cambio, así que, por esa razón es que... Siempre, siempre es bueno actualizarse, ¿no? Actualizarse por la, o sea, digamos, los... La teoría creo que es la misma, pero hay bastantes cambios en el tema de tecnología, justo, como el invitado anterior, conversamos el tema de habilidades blandas, por ejemplo, ¿no? Claro. Que quizás como ingenieros no lo desarrollamos muy bien en el etálogo de pregrado, pero en las maestrías, en los diplomados, le dan bastante hincapié a eso, ¿no? Sí, una de las cosas, este, que me ha marcado, digamos, en este diplomado, por ejemplo, es que ahora se habla de un concepto, digamos, que es un poco nuevo, quizás, de hecho, trasladara, pero no se habla de nivel de persuasión. O sea, como un gerente, como un líder, digamos, tiene que persuadir a un colaborador, ¿no es cierto?, para alcanzar los objetivos, ¿no es cierto?, porque al final uno como líder, solamente uno debe dar la directiva, de motivar a la gente, pero ahora, digamos, no es suficiente con plantear bien las metas, o, digamos, desarrollar las estrategias solamente con el equipo, sino también de convencerlo, persuadirlo, para quien le esté convencido, ¿no es cierto?, y obviamente que tome, este, una, digamos, una participación importante, desde la elaboración de las estrategias, este, las metas probablemente son corporativas, vienen desde muy arriba, pero las estrategias, digamos, de cómo, ahí es en donde, obviamente, el trabajador, el colaborador, tiene que tener una participación fundamental, y ahora, ¿no es cierto?, más o menos con estos cambios, que ahora han ocurrido en los últimos 20 años, digamos, se habla de que ahora debemos persuadir, que, digamos, es un concepto interesante, ¿no?, que ahora hay que internalizar los clientes, o los que, digamos, vamos a manejar operaciones, organizaciones, y eso, ¿no? Interesante. El tema de persuasión está también asociado al tema de liderazgo, ¿no? Para poder liderar, obviamente, tienes que tener esa capacidad de convencer al colaborador, ¿no? También conversábamos esta, digamos, esta metodología antigua, ¿no?, que se tenía del pushman, de gritar, levantar la voz, ¿no?, creo que ya ha quedado bastante. No, eso cambió radicalmente, ¿no?, digamos, se cambió, yo diría, ha dado un kilo de 180 grados, sin exagerar, ¿no?, bueno, yo que he terminado, como he mencionado, el año 84, pues, liderazgo, empecé a trabajar en 1985-86, y, bueno, obviamente, si yo, digamos, si te recuerdo, digamos, cómo era la gestión, digamos, de los jefes, de los capitanes de mina, de los jefes de guardia, de los jefes de chón, o sea, entre los pares, digamos, con los colaboradores y con los trabajadores, o sea, eso ahora no se podía hacer nada desde que se hacía hace 30 años, o sea, eso ha cambiado radicalmente, y no es solamente un cambio en el país, es un cambio en el mundial. Y la etapa de profesor, de docente, ¿cómo, digamos, iniciaste? O sea, siempre que hiciste, tuviste esa idea de enseñar lo que has aprendido a lo largo de tu experiencia, o se te dio de forma, o te solicitaron, por decirlo así. No, en realidad fue por una invitación, en ese tiempo estaba en Glenco, estaba, sí, estaba manejando el proyecto de Santander, digamos, me dieron la gerencia general, bueno, antes había sido cliente de operaciones de olíaco, y en realidad fue una invitación, este, de Carmen, de Matos, ¿no? Bueno, una persona, digamos, que llegaba a la universidad, a la escuela, y, bueno, este, el dirigidor Roberto Chambi, que era el, digamos, si el profesor anterior, digamos, se había retirado, había renunciado, y estaban buscando un candidato. Que, bueno, recuerdo bien, en esa época, un día sábado, tuve que hacer, este, lo que se conoce, la charla magistral, algo así, un alumno, no sé, y con representantes del tercio, creo, y, obviamente, estaba también Carmen, y creo que también estuvo Roberto. Así que, bueno, di la charla, y, bueno, y a raíz de eso, y tuve la oportunidad de estar ahí, en esa primera etapa, como que digo, tres años, cuatro años, este, hasta el año 2019, como te mencionaba, y nos tuve la suerte de, digamos, este, digamos, apoyar, digamos, a un equipo, este, que participó en el que, en ese año, que tuvo la suerte de ganar, digamos, lo que es el año nacional, este, para este concurso, ¿no? Yo recuerdo esa etapa, Roberto, que justamente los cursos de especialización, en la carrera de Minas, en la Uni, los profesores, o los horarios, eran horarios atípicos, porque los, o sea, la mayoría de los profesores, trabajaban, ¿no?, en Minas, ¿no? Entonces, siempre era en la noche, los fines de semana, ¿no?, y trataban de acomodar, ¿no?, los horarios para que también el docente pueda, pueda dictarlo. Claro, ya es, creo que si la escuela va a contar con profesores, digamos, que estén, digamos, este, digamos, desarrollando, o tengan un cargo gerencial, creo que es la, prácticamente, la única manera de cómo podrían contar con esa persona, ¿no?, porque, antes de ver, uno siempre va a priorizar, digamos, el empleo, el trabajo, este, el cargo, y hay que reconocerlo, ¿no?, ¿cierto?, porque la enseñanza, ¿no?, por más que uno tenga la voluntad, digamos, de volcar, pintar, experiencia, ¿no?, porque, al fin y al cabo, este tipo de profesores, creo que son necesarios, no solamente por los conocimientos que nos tienen un montón de gente, sino por la experiencia, ¿no?, por los retos, por los resultados conseguidos, o sea, básicamente, es la razón, ¿no?, que, bueno, yo recuerdo que yo enseñaba de tres a siete de la noche, o sea, cuatro horas seguidas, obviamente, hacíamos un break de unos quince o veinte minutos, este, pero era la única manera de cómo, digamos, juntar, este, por las horas, este, asignadas del curso, ¿no? Claro, y, y, Roberto, ya hablando de la etapa de tu experiencia laboral, ¿no?, has tenido, creo que tú, digamos, tu foco es el tema de gerenciar, de gerenciamiento, pero, digamos, para ser gerente, ¿no?, en una operación minera, hay un proceso. ¿Qué nos puedes contar de ese proceso desde que iniciaste hasta que llegaste a tu primer cargo gerencial? Sí, mira, yo creo que, bueno, sí he tenido la suerte de tener diferentes posiciones, bueno, ha sido gerente técnico, gerente de proyectos, gerente de operaciones, gerente general, digamos, gerente general de unidad y gerente general de empresa, ¿no?, lo que se conoce, digamos, como CEO. Y también hay que tener la oportunidad de ser country manager, por ejemplo, Bolivia, para la empresa que tiene FAD Management Cyber ahí en Bolivia, o, digamos, se conoce como FAD Bolivia. Ahora, ¿qué cosas se dio? En realidad, este, creo que los tiempos han cambiado, por ejemplo, en la época en la que yo salí donde empecé a trabajar, ¿no es cierto?, para hacer carrera, para llegar a ser gerente de operaciones, ¿no?, que, digamos, que era una oposición, digamos, basada en Lima, desde la cual tú manejabas, digamos, si te lo mirabas a través de un grupo general, digamos, tenías que hacer carrera de mina, es decir, digamos, jefe de guardia, jefe de sección, asistente de capitán, capitán, asistente de superintendente de mina, super de mina, y luego, ya, un terreno mayor, era la generación de operaciones. Eso era, digamos, este, digamos, la carrera típica, pero eso cambió bastante, ¿no? Eso cambió bastante. Este, ahora, sin lugar a equivocarme, creería yo que ahora, más oportunidades para llegar a cargo, a cargos credenciales, digamos, son, este, las personas que no solamente, tienen, experiencia operativa, ¿no?, sino también, este, las personas que han pasado, o han tenido, digamos, cargos de jefe, superintendente de planeamiento, o sea, esta cambió radicalmente, ¿no? Entonces, y eso es positivo porque, en realidad, si te pones a analizar bien, o sea, este, cuáles son, eh, digamos, este, las claves para que una operación sea exitosa, y por lo tanto segura, ¿no es cierto?, el área de planeamiento es el área clave en estos sistemas, ¿no?, para que esa operación, digamos, un caldo para la reproducción, para que esa operación sea una operación más eficiente, que eso tiene que ver mucho con el diseño, y también, este, para que esa operación sea más segura, y eso también está intrínsecamente relacionado al diseño, y a las decisiones, a los métodos, este, en qué situación es el área de planeamiento, y si esa persona, digamos, que ha, que ha, digamos, este, gerenciado, manejado el área de planeamiento, digamos, tiene también experiencia de campo, en su operativa, ya sea, que haya sido jefe de sección, o haya sido jefe de mina, obviamente esa persona, sin lugar a dudas, o sea, está, este, mejor preparada, digamos, que solamente una persona que haya sido jefe de mina, ¿no es cierto? Porque no solamente, ha visto la operación, conoce, el yacimiento, conoce, la problemática de los recursos, de la operación, conoce la gente, sino también, realmente tiene una visión, digamos, estratégica de, hacia dónde debe ir la mina, en los siguientes años, ¿no? Y pienso, lo que se conoce ahora como la un pari, ¿no? Claro. También he visto en algunas unidades, Roberto, que no necesariamente, no sé si te ha tocado ver estos casos, los gerentes generales, no eran personas, o no tenían la formación de mina, por ejemplo, en alguna unidad, recuerdo que el gerente general era el ingeniero mecánico, y he visto también otros casos, que personas de otra industria, vienen, y toman gerencia, ¿no? Gerencia general, no sé si has visto ese tipo de casos. Sí, en minería hay casos, digamos, no muchos, pero hay casos, ¿no? Hay casos, y no solamente de otras que se vayan a eso, sino, yo he visto superintendentes generales, que no han sido, digamos, ingenieros, o sea, han sido técnicos, ¿no? En Buenas Venturas había, digamos, un caso muy conocido, de un ciudadano, un técnico minero, digamos, italiano, que, trabajó, obviamente, hizo carrera, digamos, en las unidades, este, de compañeras de Minas Buenas Venturas, y llegó a ser, este, supergeneral, de una de las minas, una persona muy conocida, este, no hay muchos casos, pero también conozco casos de, de ingenieros mecánicos, que ahora son, Cipi, o, por ejemplo, de una empresa minera, de Ana, digamos, este, un poco, ¿verdad? Por ejemplo, pero también hay otras personas, o sea, pero, pero son pocos los casos, ¿no es cierto? Ahora, este, y, yo creo que esto pasa, y seguramente va a seguir pasando, por una razón muy sencilla, ¿no? Como yo decía, en las clases que yo daba, este, en las primeras clases, la carrera de minería, nuestra carrera, en realidad, es una carrera, este, eminentemente práctica, ¿no? Es decir, tú puedes, llevar, a los cinco años, de tres grados, obviamente, son dos años y medio, o dos años, más o menos, de esfuerzos comunes, pero, los otros, tres años, o dos años y medio, son, especialización, cursos, ya, digamos, como llamamos, especialidad, pero aún así, tú terminando, sacando buenas notas, este, en esos cursos, ya, de especialidad, si no has hecho una práctica, si no has trabajado, en realidad, este, poco vas a poder aportar, o, poco valor agregado, digamos, vas a encontrar una operación, entonces, este, eso porque es una carrera, eminentemente práctica, cuando la primera vez, que yo ingresé a una mina, fue cuando estaba llevando el curso, de 6 o 5, bueno, hice un traslado, pero, en fin, y es más, cuando hice mi primera práctica, ya, habiendo terminado, estaba un 9º ciclo, hice una primera práctica, una, la mina, que ahora yo había, como no hubiera sido transferida, digamos, al, 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 digamos, era poco lo que yo entendía, o sea, a pesar, como se llama, que yo, me había forzado, por ser un alumno, digamos, competitivo, para la época, etc., etc., pero, una cosa es lo que, tú veías, digamos, en las clases, o los dibujos, que tendría el profesor, o las fotos, que tú veías el alumno, pero otra cosa es, cuando iba a ser la mina, cuando iba a ser la mina, es otro mundo, entonces, si todo lo que ya se estudia, en realidad, tenía poca importancia, con relación a lo que tú, vas a ver directamente en el campo, por eso que, por esa razón es que, si una persona, que no tiene una formación estricta, como ingeniero de mina, de ver mecánico, o es, vamos a ver, o es industrial, por ejemplo, que tiene una facilidad, por ejemplo, para hacer análisis, para hacer cosas, también, porque no, para hacer tratamiento, podría también llegar a ser, un cliente de relaciones, y por lo tanto, que generar, claro, claro, sí, obviamente que, los cargos gerenciales, obviamente, tienes que conocer el negocio, este gerente, de gente general, sí, conocía, conocía, pero tienen, tienen otro tipo de habilidades, ¿no? Entonces, justo ya, por ahí va mi segunda pregunta, Roberto, ¿qué habilidades crees, que deberían, por ejemplo, personas con 30, 40 años, que están apuntando, ¿no? Digamos, a un cargo gerencial, que deberían, enfatizar, ¿no? ¿Qué habilidades, trabajar, qué cursos llevar, para llegar a ese, a ese tipo de puestos, Es un puesto de confianza. Es que, por mi pericia personal, obviamente, que probablemente, no es aplicable, en todos los casos, pero, por ejemplo, yo me, a mí me gustaba mucho, desde que, digamos, este, a, digamos, tomar estudios, tiempos y movimientos, porque, por ejemplo, en las dos, primeras prácticas, que yo hice, con las cuales, obviamente, saqué el grado, etc, etc, y la compatibilización, en esas dos prácticas, este, de iniciativa propia, he hecho un estudio de tiempos y movimientos, y, de esa manera, pude, digamos, este, manejar de memoria, los rendimientos, de, de casi todos los equipos, o sea, llámese, proclamación, indies, etc, ¿no es cierto?, transporte, pisaje, etc, entonces, este, creo que eso es un, digamos, algo, es importante, porque, por ejemplo, cuando tú haces un, un programa, mensual, ya sea de avances, y cierre, tura, importaciones, etc, etc, o proyectos, ¿no es cierto?, si no conoces tú, este, los rendimientos de los recursos, que vas a utilizar, yo creo que tu planamiento va a ser, podría, digamos, tener mayor margen de error, o sea, porque, no podría, probablemente, asignar los recursos, digamos, que están adecuados, este, para esas metas, que usted, ya las quiere, porque al final, cuando tú haces un programa, ¿qué cosas son?, en realidad son metas, de corto plazo, pero son metas, ¿no es cierto?, entonces, pero, si no conoces, por un lado, el yacimiento, o sea, si no conoces la geología, si no conoces, el, las características, de los bloques de recursos, y la ubicación, de esos bloques de recursos, y reservas, entonces, el programa de producción, que tú planees, va a tener, sin credibilidades, ¿no es cierto?, entonces, este, entonces, de resumen, yo, yo diría, que esta persona, digamos, digamos, entienda bien, este, primero, digamos, conocer el yacimiento, o sea, cómo ocurre el yacimiento, ¿no?, hay yacimientos menos complicados, hay yacimientos más complicados, hay yacimientos que son, claramente, filoneanos, hay yacimientos que, tienen filones o vetas, pero también, tienen zonas del cuerpo, tienen zonas derechas, etc., etc., entonces, primero, es que, tienes que conocer el yacimiento segundo, tienes que conocer, cuál es la infraestructura, que tiene la misma, ¿no es cierto?, cuáles son las oportunidades, y las habilidades, todas, operación minera, sea en Perú, en cualquier país, en realidad, digamos, tiene, este, fortaleza, pero, también hay debilidades, no hay minas en el mundo, que no tenga disilidad, que no haya oportunidades, por eso, no es cierto, eso lo dicen Australia, lo dicen Estados Unidos, y por ello, hoy, tiene una suerte de divisir, las como 35 minas, en cuatro continentes, y por eso, no lo digo, ahora, ¿qué más?, también, debería, obviamente, este, tener la capacidad, para, este, digamos, con esos conocimientos, del yacimiento, y los recursos, y los rendimientos, de, de, de los recursos, que tiene, o la infraestructura que tiene la mina, ¿no es cierto?, tener la capacidad para entender cómo debería crecer la mina. O sea, si hay algo que hace toda mina, es su constante crecimiento. O sea, una mina no dura 5 años, eso normalmente, a pesar que tú puedes arrancarla, ¿no es cierto?, tú puedes construir una mina para 5 años, pero esa mina probablemente se va a los 20, 30, 40 años, y la única manera de que esa mina sea creciendo es de que alguien, donde ese alguien es el agente de planeamiento, ¿no es cierto?, te vea, digamos, identifique o sepa cómo esa mina va a crecer, es decir, cómo va a ser tu desarrollo primario para este año, siguiente año, para los siguientes 5 años, ¿no es cierto?, o sea, cómo van a ser tus servicios. Ahora, digamos, el otro tema en el que también me gustan mucho los costos, o sea, si una persona que adquiere a ser gerente no maneja y no entienda, digamos, los costos de la mina cuando está trabajando, va a ser bien difícil, digamos, tener esa oportunidad. Yo no digo que es imposible, ¿no?, porque al final, a veces hay casos extraños que llegan personas a cargos gerenciales y, digamos, sin el perfil, pero si quisiera hacer algo así como una receta, o sea, o digamos, o cuáles son las habilidades, o sea, creo que costos es un tema fundamental y para eso no es muy complicado, o sea, no es muy complicado. Obviamente, los costos en minería superficial son muy diferentes en minería, digamos, subterránea, y aún así, en minería subterránea también los costos pueden diferir, hay minas que pueden tener costos de 18 a 20 dólares por tonelada, como hay minas que pueden tener 100 a 120 dólares por tonelada. Yo he conocido minas en una serie de cosas importantes, subterráneas, que han obtenido costos hasta de 180 dólares por tonelada, hasta 300 dólares por tonelada, o cual es una, debe ser algo extraño, pero, en fin, o sea, este, la clave es, este, entender, digamos, en dónde están las oportunidades de reducción de costos, porque toda la mina no tiene, no hay ninguna mina que no tenga oportunidades de reducir costos, pero para eso debes entender benchmarking, o sea, debes saber, digamos, cuánto debería ser el costo, no es cierto, este, qué cosa es lo que se está, digamos, este, indicando qué se está haciendo mal, o en todo caso, cuáles son las oportunidades, en las diferentes actividades del proceso minero, entonces, cuando, cuando tengas esa visión, o sea, cuando tú entiendas bien, o sea, cómo debe crecer tu mina, o sea, tener la capacidad para hacer un planito a largo plazo, por lo que llamamos un life of mind planning, en tener bien los costos, ¿no es cierto?, las plantas de procesos, por ejemplo, con uno, o dos, o tres concentrados, sus costos operativos deberías estar en el rango de los seis, siete, a los nueve dólares por tonelada, en un rango de mil a tres mil toneladas por ciento, o sea, si hay una planta que tiene un costo de procesamiento, incluso, incluido la energía, o sea, de once, dos a tres por tonelada, es una planta que tiene un costo muy alto, más aún si esta planta, por ejemplo, este, estaría procesando mal en el rango de los mil toneladas por ciento, no hay justificación, no hay justificación para que esa planta no tenga un costo de siete, ocho a tres por toneladas por ciento, debería tener la energía, pero es marato, como para otros países, por ejemplo. Justamente, lo que siempre se dice, o sea, los ratios, los KPIs, justamente sirven para eso, para poder comparar, ¿no? Lo dice también el benchmarking, ¿no? Claro. Pero, justamente, debes saber, o sea, en una mina, digamos, de tres mil, cuatro mil toneladas, cuáles son los KPIs que se manejan, los ratios, ¿no? Y eso también es experiencia, es conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que usted tiene esos datos ahí en la mente, porque siempre, siempre los está trabajando, ¿no? Bueno, claro, o sea, por eso, para que tú hagas un buen planeamiento, tú debes tener KPIs. Si no tienes KPIs, entonces, va a ser bien complicado que hagas un programa, digamos, que se cumpla por lo menos al 90%, ¿no? Si un programa mensual no se cumple, digamos, o su rendimiento está debajo del 80%, entonces, el planeamiento, ese programa no ha sido bien hecho. Y, por una cierta razón, por falta de experiencia de la persona que preparó, aun cuando ahora ese plan, ese programa, digamos, se hace de manera participativa, ya no solamente las del agente de planeamiento, por una, la falta de experiencia. Segundo es, digamos, que es en falta de experiencia, ah, digamos, el otro tema importante es el tema de las reservas. O sea, todas las minas, no hay minas, en realidad, que no haya, digamos, oportunidades, o no tenga problemas, digamos, con la calidad y el tonelaje de su lugar de reservas, o sea, este, en la cubicación, en el mismo inventario, o en el inventario de reservas, podría, podría ser que este bloque, X, digamos, este, ha sido ubicada con 3.000 toneladas y con una ley de, digamos, 15 gramos por tonelada, y resulta que, este, los programas y la mina sacó 2.000 toneladas por 7 gramos. Hay varios escenarios, o hay varias respuestas, o sí de respuestas. O sea, que la operación hizo un mal trabajo. La dilución, puede ser. O que, claro, y ahí entra el tema de la dilución, por ejemplo. Que es crítico, también. O que la estimación, la publicación, desde lo que no sea, digamos, la adecuada. Es decir, que la dilución está en un porcentaje de premisiles, por decir, bien, no hay de coser. Ya. Entonces, ahí, probablemente haya debilidades en estimación. Todas las minas, especialmente las minas subterráneas, tienen, este, problemas de la estimación de los recursos de reservas, ¿no? Por una razón muy sencilla. Porque la colecta de la muestra, no es sencilla, es complicada. De ahí parte el error. De ahí parte el error. Por eso que todas las minas tienen ese problema. Y por eso que casi todas las minas subterráneas empiezan a lo que llaman factores de conciliación. Entre la ley, digamos, de publicación, versus la ley que ingresa la planta. Ahora, si es el factor de conciliación, que es más del 10-15%, entonces, hay minas que llega a eso hasta 45%. Yo creo que trabajaba en una cintura de conciliación, ha tenido que llegar hasta 45%. Ese es un error. Claro. Es como el planeado, el ejecutado, ¿no? Siempre va a haber diferencias, pero, o sea, no puede haber una diferencia de 45-50%. O sea, ese planeamiento ya no... Si es el 15-20% hay problemas. Algo que recuerdo, Roberto, de las clases, es que hacías bastante hincapié con el tema del inglés. ¿Me acuerdo bien claro? Y creo que recontaste también tu experiencia, ¿cómo fue? No, que cuando iba a decir el inglés es básicamente porque hay que reconocer que la investigación, el desarrollo de lo nuevo, digamos, de los nuevos tecnologías, procesos, lo que quieras llamarlo, digamos, primero, o sea, eso lo desarrollan, digamos, o se desarrolla, digamos, en países de habla inglesa, ¿no es cierto? Básicamente por un tema de que ellos tienen presupuestos para hacer investigación, hay, digamos, trabajos, digamos, entre la academia, la universidad, los fabricantes, lo cierto y las universidades, ¿no? Entonces, este... En algunos casos también, digamos, apoyo del Estado, como en España, por ejemplo, que tenía el gobierno sueco, por ejemplo, asignada, digamos, partidas, este... Con dinero, y la universidad, como en España, con una serie de fabricantes, digamos, este... Tenía una serie de proyectos que estaban en desarrollo. Entonces, y eso se hace en inglés, o sea, por ejemplo, a pesar de que lo supo su idioma sueco, pero todos esos trabajos se hacen en inglés, en Canadá, en Australia, también hay bastante desarrollo colaborativo, ¿ya? Entre los fabricantes con las empresas mineras, y todo eso se hace en inglés. Entonces, si uno quiere, digamos, estar al día, o conocer, digamos, de lo que se desarrolla, digamos, en estas minas, este, tanto de Australia, Canadá, Estados Unidos, o Europa, en Suecia, ¿no? Entonces, el inglés estaba a ayudar. Ahora, este... Hace años no había tanta... Digo, no era tanta la facilidad para la traducción. Ahora, digamos, el Google te ayuda bastante porque copias el artículo, así es en PDF, que lo puedes copiar fácilmente, y lo pasas al Google, al download code, y te lo traduces. Entonces, claro, obviamente hay un margen de error, pero ese margen de error no es tan grande como para no entender, digamos, cuál es el mensaje de ese artículo, ¿no? Sí, y te preguntaba esto, para dar pie a la siguiente pregunta, que era la experiencia en el extranjero. ¿Qué similitudes, qué diferencias has encontrado de las minas, por ejemplo, en Sudáfrica? Que hay muchos, muchos colegas, muchos colegas que están trabajando en Sudáfrica, en Canadá, en Australia, ¿no? Que son considerados, digamos, en el tema minero, que están un poco más adelantados en el tema tecnológico y todo eso, ¿no? Mira, yo he tenido la suerte de trabajar así como gerente, ya, como consultor, tanto en Brasil como en Bolivia. Bueno, obviamente conozco, he hecho varias minas, perdón, varias visitas a minas en Australia, tanto de Glencore como de otras empresas. En Europa, en Europa también visité a minas, en Canadá, digamos, para hablar de los países desarrollados. En Latinoamérica también conozco como de minas, en Chile, Argentina, obviamente Bolivia, no solamente la mina San Vicente en donde he trabajado, sino también otras minas de Glencore, etcétera, etcétera. Ahora, la diferencia que yo veo, por ejemplo, en los estándares de trabajo en las minas superficiales, no es muy, digamos, no hay mucha diferencia entre las buenas prácticas que se aplican en las minas de trabajo abierto en países desarrollados, como en el Governo Tique en Perú. Tienen casas en Rodeble, casas en Tamina, etcétera, etcétera, etcétera. De las minas grandes. Y hay una razón muy sencilla, ¿no? Lo primero que los accionistas de esos trabajo grandes son extranjeros, o sea, son empresas internacionales que tienen operaciones también afuera. Entonces, a través de gerencias corporativas, ¿no es cierto?, que se manejan desde su país en serie, pero igual, digamos, vienen acá, digamos, hacen auditorías, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí, eso, facilita, ¿no es cierto?, que los estándares de trabajo que ellos tienen, ya sea en Newt, por ejemplo, en Newtmont, en Yanacocho, en Newtmont, allá, digamos, en Nevada, por ejemplo, no sean muy diferentes. Digamos, igualito con la mina de José Roberto, por ejemplo, donde la ciencias mayoritaria es Cripo, digamos, tiene mina de cobre en Estados Unidos, y también opera acá en Cerro Verde, y como ellos controlan, obviamente, tienen, digamos, personas claves que, este, digamos, los traen de esos lugares, y por lo tanto, los estándares no son muy diferentes, y por lo tanto, las propiedades tampoco son muy diferentes. En donde sí hay, este, diferencias, más es, este, había mucha diferencia en minería subterránea. En minería subterránea porque entenderás que la mayoría de la minería de minería en el Perú, digamos, es efectiva nacional, ¿no es cierto?, ahora, este, digamos, si yo comparo cómo era la minería nacional, subterránea desde hace 20 años con lo que es ahora, este, digamos, hablemos de la minería, la minería de minería trabaja también con unos estándares muy similares a los estándares que se trabajan en los que se desarrollan, digamos, muy similares. Ahorita tú no ves una mina mediana, por ejemplo, que no, digamos, que no está pegando trackers, y el trackers se pega ya hace 30 años, o sea, no es nuevo. El, 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 stopping, este, prácticamente es el método, digamos, estándar, que se aplica en casi todas las minas, en terranas y pederianas, en Perú, ¿ya?, en más, algunas minas, este, están yendo, digamos, a lo que es el voqueque, ¿no es cierto?, ahora, si, pero, si yo quisiera, digamos, vamos a decir, este, hacer comparaciones entre, entre tres países en donde sí he trabajado, digamos, como gerente, Perú, Brasil y Bolivia, sí hay diferencias, ¿no?, entonces, por ejemplo, Brasil, este, por ejemplo, brasileño, el, el, el supervisor o el ingeniero, digamos, brasileño, por ejemplo, este, tiene un estilo de trabajo, digamos, no tan, vamos a decir, o sea, no va mucho al campo como el ingeniero peruano, como el supervisor peruano, como el ingeniero supervisor peruano, como el ingeniero supervisor peruano, el, el coordinador, el ingeniero brasileño, digamos, deja más esa tarea, por ejemplo, a los supervisores que son técnicos, ¿ya?, en Brasil, hay una, digamos, hay una buena, digamos, práctica que ellos tienen, es de que sí tienen, digamos, centro de formación técnica, pero, tienen muy pocos, es uno de los pocos casos que tenemos es 7000, ¿no es cierto?, es otro tipo de, digamos, de ahí salen otro tipo de técnicos, ¿no es cierto?, más tienen que ver con la mecánica, con la electrónica, etc., etc., ¿verdad?, pero para los procesos mineros, digamos, digamos, de operación, digamos, 7000, pero ahí en Brasil hay un montón de eso, y por esa razón es que cuando tú ingresas a una mina, quienes están más en el campo de la mina son los supervisores, no son los ingenieros, o sea, los ingenieros más, hacen más trabajo de, de tradificación, más, están en la oficina, ¿no? Sí, ahora, este, cuando tú quieres hacer algún cambio, digamos, o una mejora, de proceso, ya sea en la mina, en la planta, en la seguridad, etc., el brasileño es bien receptivo, o sea, ya sea el supervisor, que te escucha bastante, o el coordinador, el coordinador es un superintendente ahí en Brasil, ¿ya?, entonces, este, ellos sí, digamos, este reconocen, ¿ya?, por lo menos en la subterránea, yo, este, colaboré en dos milas subterranas en Brasil, una de cobre dentro de oro, bueno, la red está subterránea también tenía dos, dos tacos adictos medianos, pero el brasileño, por lo menos, sí reconoce, digamos, del expertise, la experiencia del técnico peruano, y sí son receptivos, ¿ya?, este, digamos, al cambio, a las mejoras, o sea, en cambio, por ejemplo, en Bolivia, hacer un cambio en las mejoras, es un poquito, la estrategia tiene que ser muy diferente. Son reaces al cambio. Muy diferentes. Por lo general, o sea, son reaces al cambio, que eso es normal, porque hasta el peruano le reace al cambio, pero, este, son muy desconfiados, ¿no es cierto?, este, piensan que eso no va a favorecer y, por lo tanto, que ese cambio no debería haber, ¿no?, entonces, hacer una mejora, un cambio, este, en Bolivia, digamos, si no solamente tienes que, este, convencer, bueno, ahora, persuadir a los elementos claves, o, si no, te va a tomar mucho más tiempo, ¿no?, y si quieres hacer ese cambio, digamos, de manera, este, un poco más rápida, como si lo pudieras hacer en Brasil, te va, te va a generar problemas, ¿no?, este, en Bolivia, ¿no?, es un secreto que, los sindicatos tienen poder, este, muy, muy grande, tanto es así que, este, la queja de un trabajador, en ese sindicato, este, puede, digamos, derivar en el despido, digamos, este, lo que yo conocen, este, ¿cómo se llama?, el sindicato, el sindicato declara persona no grata, ¿no?, la empresa, prácticamente, tiene que, acatar, o lo reasigna, o lo despide, ¿no?, o sea, no tiene muchas opciones, porque el sindicato, simplemente, te hace una huelga de un día, dos días, tres días, y ahí, este, no le deja, digamos, este, sin ninguna chance a la empresa, entonces, este, es, más en Bolivia, es muy común que, este, por el sindicato, digamos, ha sido tan fuerte en algunas de las empresas, que hasta pueden retirar al mismo cliente general, el mismo cliente general, ahora, otra, otra, eh, otra particularidad, por ejemplo, entre Brasil, Bolivia y Perú, es que, como te decía, eh, este, eh, si bien, es cierto, en ambos lugares, se reconoce, digamos, el expertise, pero, en donde puedes hacer cambios, o implementar mejoras, eh, digamos, y es irrecibido, ese, es decir, en Bolivia, yo creo que no se pueda hacer cambios, porque yo lo he hecho, pero es más complicado, pero es más complicado, ¿no?, eh, para Bolivia es un país, o sea, este, muy bonito, es un país hermoso, como todos los países, este, pero hay que trabajar, este, eh, es muy diferente, ¿no?, en cambio, por ejemplo, las comunidades, este, en Bolivia, a diferencia del Perú, por ejemplo, tienen otro perfil, a pesar, digamos, que tienen los mismos rasgos, pero, básicamente, yo creo que es un tema de tiempo, o sea, eh, en Bolivia, los sindicatos son fuertes, las comunidades no son, eh, no tienen el perfil que tienen nuestras comunidades, nuestras comunidades bloquean, hacen paros, eh, etc., etc., allá no han llegado a ese nivel, eso lo hacen los sindicatos, de los trabajadores, etc., justo, tomando lo que dices, este, Roberto, estaba viendo un video, eh, una ponencia que diste en el instituto, y también hablabas acerca de los conflictos, ¿no?, de los conflictos sociales, eh, en minería, ¿cuál es tu punto de vista?, porque ahora, como este último gobierno, en los últimos años, esto se ha incrementado, ¿no? Sí, mira, este, yo, eh, en el año 2014, o sea, hace ocho años, hablaba de que los conflictos, mi visión en ese momento era que los conflictos iban a continuar, que he pasado ocho años, y luego parece que no me equivoqué, porque los conflictos continúan, ¿no es cierto?, ahora, este, en mi opinión personal, yo hablo acá como Roberto de Cuña, creo que no se entiende bien, o no se ha llegado, digamos, a conocer bien las causas básicas y las causas inmediatas de los conflictos, este, es cierto que hay, que hay dirigentes antimineros, y eso, son cáncer, le hacen mucho daño al sector, obviamente, hay ONGs, ¿no es cierto?, también antimineras, con financiamiento europeo, o sea, que también le hacen mucho daño, pero, si nosotros creemos, o sea, que esos son los únicos actores, digamos, que se tienen que arreglar o corregir para que tengamos menos conflictos, creo que, por ahí no va, este, la, la, la solución, yo creo que hay muchas causas, eh, eh, en los ciertos casos básicas y causas inmediatas, este, por el cual, este, la, la, digamos, la percepción de la minería en nuestro país no es buena, por más que, eh, haya leído en los últimos tiempos que, la, hay una imagen positiva del suporo, o sea, eso es relativo, ¿no? Este, eh, por, eh, por varias razones, o sea, eh, por ejemplo, para mí, por ejemplo, una de las causas, o una de las posibles causas, por ejemplo, de, de como básicas es, por ejemplo, este, hay un montón de pasivos mineros, a lo largo de todo el Perú, hay un montón de pasivos mineros. Yo digo, un poblador de la zona, camina, eh, encuentra un pasivo y ve que, eh, llueve, ¿no es cierto?, y eso no está, digamos, como síntomas realizado, no hay barreras y obviamente se va al río. Eso está contaminado, ¿no es cierto? Ese poblador, no, eh, por el nivel de duración que tiene, digamos, este, no va a hacer el distingo de quién lo hizo, o en qué momento se hizo, solamente es que, este, este, es un residuo minero y eso está contaminado, es real, ¿no es cierto? Este, en los colegios, aunque parezca mentira, eh, de, eh, digamos, los textos que utilizan nuestros estudiantes, tienen un centro de minero, que hasta ahora no se corre. Si tú lees un libro a Santillana del curso de comunicación, ¿no? Este, tú vas a ver ahí que la minera contra miel, ¿no es cierto? Hay una prensa también, digamos, que no entiende bien, por el conocimiento, por la ignorancia, porque no quieren entender bien, ¿no es cierto? Este, y este, es muy crítica. Ahora, este, eh, pero, pero eso, digamos, como, y otras razones también, este, bueno, además obviamente también que, este, el Estado tampoco ha hecho nada, o casi nada por, este, mejorar, digamos, ya sea la infraestructura, ya sea, digamos, este, desarrollar o establecer colegios en esas zonas, porque para mí, eh, una de las claves, digamos, para revertir, digamos, esta imagen, es, este, invertir más en educación. Esa inversión no solamente debería ser trabajo del Estado, de los gobiernos de TUMO, sino también debería ser, digamos, debería ser, participación de las empresas mineras. Por ejemplo, yo creo que si ya están identificados, ¿no es cierto?, esos proyectos que van a demandar una inversión de 60.000 millones de dólares, que se habla de hace como 20 años, ¿no es cierto?, digamos, si ya se sabe en dónde están ubicadas, por qué, es que no hay un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Educación y las empresas mineras para desarrollar, digamos, una educación, digamos, en esas zonas. Porque la ONG, o un dirigente antiminero, creo yo, que va a tener, digamos, menos argumentos, menos chances de ser exitoso o de engañar, ¿no es cierto?, a la población, si es que esta gente, digamos, entiende bien, claramente, digamos, cuál es una diferencia entre una minería informal y una minería formal. Pero no solamente eso, sino, por ejemplo, en las clases cuando yo preguntaba, ¿no?, en las primeras clases preguntaba, a ver, dígame si la minería impacta o no impacta. En la mitad me decía que no impacta, lo cual es totalmente falso. Después hacía la pregunta, ¿la minería contamina o no contamina? La minería no contamina. La minería formal, ¿contamina o no contamina? La minería formal. El 95% dice que la minería formal no contamina. Eso también es falso. Eso también es falso. ¿No es cierto? ¿El sector minero disturba, impacta? Por supuesto que sí, como cuando haces un puente o cuando haces una carretera, estás impactando, estás disturbando el medio ambiente. ¿La minería contamina? Por supuesto que contamina. El tema es que esa contaminación, ¿no es cierto?, tiene que estar debajo de lo que se conoce como CNP. Si eso nosotros, o sea, como técnicos, o sea, no lo tenemos claro, digamos, imagínate qué cosa es lo que cree, ¿no es cierto?, un comunero, ¿no es cierto?, la gente que no tiene acceso a la educación. Si muchos de nosotros, que estamos inclusive en la universidad, no sabemos distinguir ese concepto, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate lo que dice el comunero. El comunero tiene una imagen negativa de la minería, negativa de la minería. Y la única manera es, probablemente ya no convencer al papá, pero sí puedes convencer al hijo. ¿Pero cómo lo vas a convencer? La única manera para mí es educación. Porque si no se hace este trabajo que yo pongo en mi video, ese que has visto, ¿no es cierto?, debes invertir, digamos, en la zona, debe haber asociaciones colaborativas entre el ministerio, las empresas mineras, ¿no es cierto?, para hacer inversiones, o fundar colegios, asentar profesores en esas zonas, o sea, para mí va a ser bien complicado, especialmente en las zonas nuevas, en donde no hay traición minera, donde no hay traición minera, que se puedan desarrollar esos proyectos. Y va a pasar 20 años más, y vamos a seguir hablando, que Perú tiene una cartera de proyectos de inversión de 60 mil millones, que lo ven escuchando hace 20 años, y no cambia nada. O sea, hay un montón de causas básicas y causas inmediatas. Obviamente también hay un tema de corrupción, también hay un tema de fallas en la fiscalización, que eso genera desconfianza, etc. Y en ese video menciono, bueno, yo intenté hacer un listado de causas inmediatas, de causas básicas, y cuáles eran las tareas, digamos, que creo yo, en mi opinión personal, deberían hacer, digamos, los gobiernos, el Ministerio de Energía y Minas seguramente, o el nuevo presidente o el premier, y las empresas mineras, también como actores importantes. Porque hasta hace poco yo escuchaba que, por ejemplo, que hacer un colegio eso era responsabilizar. Ahora yo ya estoy escuchando que hay empresarios que son más lúcidos, creo, que sí ya entienden que las empresas mineras, ¿no es cierto?, si quieren continuar trabajando, tienen que invertir también en infraestructura. Obras por impuesto, creo que le llaman eso, ¿no? Claro, o sea, es innecesario. Lo que tú dices, Roberto, también lo he visto, o sea, tú vas, las minas, los pueblos, los anexos, las comunidades cercanas, tú ves que hay una falta de infraestructura. O sea, creo que eso es algo innegable, ¿no? Nadie puede decir que las comunidades que son aledañas a las minas son comunidades desarrolladas, ¿no? Hay deficiencias, pero también mucha gente piensa, creo que de manera errónea, que la mina se asienta, digamos, están los ingenieros, los empleados, ¿no? Y prácticamente, yo lo he escuchado, ¿no? Gente que obviamente nunca ha pisado, creo, una operación minera. Y como que da una especie de, o sea, sometemos a las comunidades, ¿no? Totalmente falso, ¿no? Claro, eso es porque todavía nosotros, a nivel sociedad, todavía no hemos desarrollado, digamos, bien este concepto de, digamos, respeto, ¿no? O sea, por ejemplo, esos comunidades que pastan sus animales y cruzan la carretera, o sea, ellos en realidad tienen más derecho de estar ahí que nosotros, o sea, o que las empresas mineras, porque eso son sus tierras. Independiente que haya un contrato de servidumbre o que por último la empresa haya comprado el terreno, pero igual, esas son tierras de ellos. Nosotros somos los de visitantes. Claro, nosotros somos los invasores, de alguna manera. Sí, claro. Porque al final estamos ahí, digamos, intelectualmente, pero ellos van a seguir viviendo. Sus hijos van a seguir viviendo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que no se entiende todavía. Yo creo que eso ha mejorado, pero igual todavía, este, ¿cómo se llama? Hay errores todavía de entender que, digamos, quiénes son los que tienen la preferencia, ¿no? Si nosotros, o sea, aquí en la ciudad no respetamos el reglamento, ¿no es cierto? No respetamos la luz roja también. Y si te vas a un campamento, a una mina, y sales de la zona industrial, encuentras, digamos, pastores, animales. O sea, el que tiene la preferencia es él. O sea, digamos, somos animales, somos los comuneros, etcétera, etcétera, ¿no? Este sentimiento de respeto, todavía acá nos falta todavía trabajar bastante. Y eso lo ven más, si hay que reconocer, en los países desarrollados. O sea, en donde, por ejemplo, en Suecia, en donde, aunque parezca increíble, también tienen sus... Los indígenas, claro, que son indígenas con moto, son otra clase de... Otro tipo, otro tipo de indígenas. Digamos, son otro tipo de indígenas, pero ellos respetan bastante, digamos, a esa persona que vive en Anote, ¿no? Digamos, este, en... En Australia también, digamos, se respeta bastante, digamos, al aborigen, ¿no? O sea, el australiano, neto, no es el anglosajón que ves, o sea, sino es el negrito, digamos, o sea, no es el neuroafricano, es otro tipo de, digamos, de indígena, digamos, habitante nativo. O sea, quienes vienen ahí viviendo mucho antes, muchos siglos antes que los británicos, digamos, que han ido allá. Ellos tienen más derecho que los gringos, o sea, que los blancos, digamos, que han venido colonizados, digamos, en España, ¿me entiendes? Pero eso es algo que no, que todavía, digamos, acá falta bastante trabajar, ¿no? En lo que dicen regalos solamente para terminar esta parte, este, respeta mucho hasta los animales. O sea, hay países, no solamente Canadá, sino otros países en donde pasa, digamos, una manada de osos, o lo que sea, todos los cargos separados. O sea, acaso alguien trata de acelerar, digamos, este, nadie, o sea, todos esperan. Hasta que el último animalito pase, hasta pasan patos, y todo el mundo cómo hace una para que pasen los patos. O sea. Sí, sí, sí. No, o sea, yo le he visto eso acá en Perú, como te digo, acerca de las unidades. Nosotros sabíamos que teníamos que pararnos, esperar a que pasen los animales. Lo que pasen, porque hay también un área de relaciones comunitarias que buscan, ¿no? Tener este vínculo con las comunidades, tener armonía para que realmente la operación se dé. Y como tú dices, nosotros somos visitantes, ¿no? Porque las tierras son de ellos, ¿no? Entonces, nosotros hemos venido, como se dice, hemos ido a trabajar y tenemos que aprender a respetar también sus tradiciones, sus culturas. Porque había, a veces, hacen sus pequeñas reuniones, ¿no? Y siempre tenemos que ser respetuosos de esas tradiciones. Ahora que comenzaba, que comentabas lo de Suecia, y también comentaste que habías hecho un estudio en el tema tecnológico, ¿no? Sí. ¿Qué crees ahora con la tecnología 4.0, el IoT, el cloud computing? ¿Qué crees que lo que se viene para Perú, al menos, no? ¿Qué has visto en otros lados? Mira, allá, o sea, ese curso era el nombre de, ¿cómo se llama? Minding Technology, este, ya, 2000. Bueno, fue el año 2000. Este, perdón, digamos, del año 90. Realidad era, digamos, este, tú veías, este, una actualización de los cursos que yo había llevado en el pregrado, obviamente, con los últimos desarrollos, este, de procesos que ellos estaban haciendo en la época, ¿no? Entonces, la Universidad de ULEA es una universidad técnica, este, que hace mucha investigación, o sea, tiene un montón de laboratorios, este, ¿no? En ese tiempo hacían, eh, estaban trabajando bastante en lo que es la desviación, en el tema del carguillo, eh, del onloader, etcétera, etcétera, este, y, y, lo que me llamó mucho la atención, eh, eh, no solamente, este, los cursos de los, eh, profesores que eran los profesores principales que enseñaban, digamos, este, esos cursos en la universidad, sino también, eh, en las visitas a las minas y a las fábricas, ¿no? Y, ¿no? Y, ahí, veías tú que, este, había, digamos, una gran, este, colaboración entre la industria, eh, tú sabes que eso es el fin de bastantes fábricas, este, en fin, digamos, ligadas al sector, eh, eh, no solamente era atrás, es que ahora, eh, acabía el Nobre Piro, tenías a Alman, tenías a, las empresas mineras Buriden, bueno, en fin, digamos, había un montón de fabricantes, eh, estaba Yuclid, etcétera, etcétera, este, a, eh, o sea, eh, lo que llamaba, Bueno, la pensión era que había mucha investigación en la universidad, este, los fabricantes, ya sea Zambi, Atlus, etcétera, este, tenían, digamos, este, participación, ya, y obviamente también había apoyo del gobierno porque había fondos, digamos, que se destinaban para, para estas investigaciones, Y, cuando ibas a las plantas, a las fábricas de estas empresas, este, este, era, que es impresionante ver, eh, las áreas de desarrollo, de investigación, un montón de gente trabajando, bien, eh, lo que son todo tipo de equipos, digamos, haciendo pruebas, o ibas a, a ver, este, las pruebas, estos equipos que estaban en desarrollo, digamos, así en el campo, ¿no? Este, este, es impresionante, ¿no? Este, y, y visitar las minas, tanto la de, como las minas subterráneas, o sea, ahí, me di cuenta que, todas las minas subterráneas que yo visité, que fueron seis y una de, 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 bajo abierto, todas las minas subterráneas eran mecanizadas. Estas lo del año 90, cuando todavía, acá, eh, tracklass, digamos, eh, 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 si había empezado, pero no estaba tan difundido, no había su leve, todo era corte relleno, chiring, eh, etcétera, etcétera. Allá, todas las minas, eh, subterráneas, desde, la mina más chiquita, que era de cinco mil, hasta la mina de seis mil, siete mil toneladas, que era la mina London, ¿ya? este, eran mecanizadas. todas las mismas eran ingresadas. Y es más, en ese tiempo, el año 90, hace 32 años, por ejemplo, se estaban probando lo que es un camión de bajo perfil a trolle, hace 32 años, ya lo estaban probando, y era trolle desde superficie hasta la rampa, hasta el de domina. En ese tiempo ya había, por ejemplo, lo que es el carguillo al control remoto. O sea, ya había control remoto. Bueno, que ahora, en los últimos años que visitan minas australianas, lo que es el carguillo de las ventanas del sudé de la stocking es el control remoto desde el carguillo hasta los hechaeros, o sea, hasta las parrillas, o sea, eso es el control remoto. Eso, yo lo he visto, en la última visita que hice a min, en Australia, ha sido el año 2013. Hasta ese año, las tres minas subterráneas, que yo he visto que eran minas grandes de 5.000, 6.000 toneladas, por día, tenían lo que es el carguillo al control remoto. Siempre tratan de buscar, de automatizar, ¿no? Sí. O sea, digamos, quitarle el tema del factor humano, ¿no? Para ser mucho más productivo. Se está pasando con los cargos autónomos, ¿no? No solamente, digamos, acá en la ciudad, en minería también, ¿no? Creo que va por ahí el tema de la automatización, el tema de la digitalización. ¿Y qué predicciones ves, Roberto, de acá unos 10 años, 15 años? Yo creo que todo el desarrollo en cuanto a lo que es la automatización, ¿no es cierto? Como siempre, ya empezó, minería ha sido abierto, eso ya empezó y no es ahorita. El uso de los minas autónomos, tú solamente sabes que Yageco va teniendo una frota autónoma prácticamente. Creo que es algo. Si no es al 100%, es casi al 100%. Porque es una tecnología que ya no es tan nueva, que ya tiene como 5 años, ¿no es cierto? O ya hace un poco más. Y eso se va a replicar seguramente en las otras minas, o sea, en las otras minas a parco viejo, ¿no es cierto? Ahora, pero no solamente en transporte, sino también ya desde hace tiempo se viene trabajando en el tema de mantenimiento y etcétera, que eso se usa bastante en minería ha sido abierto. En las plantas de proceso, aunque no nos demos cuenta, pero en realidad este tema de la automatización se ha venido trabajando desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, esos sistemas cuyer, por ejemplo, que te permiten, digamos, tener, digamos, online prácticamente lo que es decir, la A y las leyes, eso también, este, eso también se puede considerar, digamos, con un proceso de automatización. Obviamente, la mayoría de las plantas que ahora tenemos, no solamente bajo el veto, sino las plantas de gran minería, digamos, tienen un nivel de automatización hasta el 95%, casi todos están en el 100%, ¿no? Este, y ya hablando de la mina subterránea, que es en donde, digamos, la tecnología le pone un poquito más que, por varias razones, ¿no es cierto? En mi minería superficial, creo que eso también, este, eh, por lo menos en el Perú, por ejemplo, yo creo que de acá a diez años, casi todas las minas subterráneas van a tener ese acarguido, digamos, en cuanto remoto que tú ves desde hace diez años, tú lo ves en Australia, lo ves en Canadá, ¿no? O sea, no hay razón para que no se llegue, o sea, ¿no? Este, la, 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 eh, la vida subterránea mediana, como te decía, casi todas las minas subterráneas de la Stocking. Y eso, eh, va a continuar, pero seguramente, este, va a haber equipos, digamos, este, más autónomos, ¿no es cierto? Para esa perforación, o sea, porque, eh, si bien, se han mejorado mucho en lo que es el tema de la seguridad, en el tema de la exposición del trabajador al teléfono directo, igual todavía tenemos así en los locales. Este, a pesar que se han mejorado un montón, hace, en los ochenta, en el sector minero trabajaban de manera directa que alrededor de sesenta mil personas, ahora es casi doscientos cuarenta mil, o sea, se ha multiplicado, o perdón, se ha cuadrificado, pero sin embargo en los ochenta teníamos alrededor de ciento vinte, de cincas, ciento vinte a cincas mortales. Ahora hemos cuadrificado la población directa y nuestra tasa, eh, sigue siendo mala, pero se ha reducido de cincas a ciento vinte a un promedio de treinta. Igual, que tengamos estos fallecidos es una tragedia, pero de que hay una mejora, hay una mejora, ¿no es cierto? Entonces, este, pero, hay, eh, eh, por ejemplo, lo que es el mapeo topográfico, perdón, eh, lo que es el matamiento topográfico en mi idea de la subterránea, eso también va a ser un estándar a este con drones, por ejemplo, ¿no? Ya hay varias, Buenaventura ya está trabajando con ese tipo. En Pasak, en Moropocha, o sea, hay otras minas de Estubarón, creo. Y eso también va a ser un estándar, ¿no? Porque, obviamente, es mucho más seguro, este, ver un drone, digamos, a la cabida vacía que hace este volar, contando a volar, lo que debe estar haciendo por todo el test ahí, y poniéndote, de todas maneras, al peligro, porque, de todas maneras, tienes que colocar tu equipo cerca, digamos, al vacío, ¿no es cierto? Entonces, este, o sea, digamos, incluso hay drones, incluso, lo que es el camino de motor remoto, lo que es la procuración autónoma, creo que eso va a ser la tendencia, ¿no? O sea, que me diría super rápido. Interesante, Roberto, bueno, para agradecerte, creo que ha sido una, una chanda, bien interesante, hay bastante conocimiento, y siempre le pedimos al invitado que, que no vienes las palabras finales, un tema libre, lo que desees. Bueno, eh, eh, también requiero, digamos, el agradecimiento, bueno, hace tiempo que no hablaba de temas un poco técnicos, este, así que, también, riendo a ti, digamos, y llevo al equipo, este, por la oportunidad, este, para compartir parte de la experiencia. Y, por ahora, al final, creo que, eh, hay una, digamos, hay un, digamos, hay una consulta, una pregunta, que tenía que ver con el tema de cuáles son los retos, este, que tiene el equipo. Por ejemplo, que hay ver los retos, pero, quizás, si queremos, digamos, este, clasificar, y, de alguna manera, digamos, mencionado unas debatas, creo que uno es el tema, en cierto, de la, de, eh, los conceptos sociales que hemos conversado, creo que este es un tema, eh, que tiene que ser abordado, creo yo, en mi opinión personal, de manera un poco diferente, entendiendo mejor las causas básicas y las causas inmediatas, hacer, establecer planes y estrategias a corto plazo y a pederno plazo. O sea, esto, mejorar la percepción de la minería, no, no, no se va a regalar, creo, en tres años, ni en cinco años, creo que es el horizonte mucho más largo, ¿ya? En el segundo lugar, este, creo que, eh, eh, el sector tiene muchos problemas, digamos, en desarrollar el proyecto, ya no solamente por el tema social, sino también por el tema, este, permiso lógico, pues ahí, la crítica y las quejas del sector, que son muy, muy valios, ¿no se va a regalar un manejo político? Y no es tan complicado, la solución. Si hubiera decisión política de algún premier o un presidente, la solución, eso no se... no te tomaría más de tres meses, quizás, exagerando, seis meses. Básicamente tienes que convocar, ¿no es cierto?, a las cabezas, a los presidentes, de los organismos que intervienen en todo este tema de los permisos, de los diferentes sectores, para darle una solución, ¿no es cierto?, para, para ya no tener, digamos, esa suplicidad, triplicidad, que se tiene ahora para los organismos de permisos. El otro tema, eh, digamos, este, lo relevante es el tema de la inclusión. Creo que se ha avanzado, creo, yo, por lo que veo en los últimos cinco años, creo que, este, se ha avanzado bastante, quizás más de los últimos treinta años, o cincuenta años en el tema de la inclusión, o sea, hablo, a la participación de la mujer, ¿ya? Hablando en broma, yo, para graficar de alguna manera, digamos, el desarrollo exponencial, ¿no es cierto?, porque ha tenido este tema de inclusión en los últimos cinco años, especialmente, creo yo, que si yo tuviera la oportunidad de tener, es un hijo, digamos, digamos, ahora, en el supuesto no, porque, obviamente, ya no voy a tener un hijo, pero si pudiera tener un hijo, obviamente, se haría que sea mujer, ¿no?, porque está, digamos, la presión, no es cierto?, que hay ahora por, eh, incorporar mujeres en el mercado, que, probablemente, este, los hijos varones, digamos, tengan menos posibilidad, es una broma, jajaja, pero más o menos para graficar, ¿no?, la importancia del trabajo que vienen haciendo un montón de líderes, etcétera, etcétera, para que esto haya mejorado, ¿no?, y está mejorado no solamente por el trabajo de personas, líderes, no es cierto?, mujeres, digamos, en este esfuerzo, sino también porque creo que la alta dirección ha entendido que, si, pues, el sector debe trabajar con más mujeres, ¿no?, si, digamos, si uno parte del hecho de que la colación, digamos, este, entre femenina y masculina a nivel mundial es casi un 50-50, entonces, pareciera lógico, pareciera lógico que el sector también trabaje, digamos, con esa proporción, digamos, el 50% hombres, el 50% mujeres, yo digo, pareciera lógico porque creo que hay algunas razones que todavía, digamos, hacen que, digamos, que esta mesa sea, digamos, este, por lo menos en el corto plazo, en el largo plazo, creo que no ha sido alcanzable, pero hay que seguir trabajando, y por una razón muy sencilla, ¿no?, ¿cierto?, porque si bien es cierto, para la población generina, hay casi un 50% de lo que da masculina, las mujeres, por ejemplo, no estudian, o sea, la proporción de mujeres estudiando las carreras técnicas y las carreras profesionales que demanda el sector, o que son latinas al sector, no está en esa proporción, para empezar. Nosotros hemos estudiado UMI, y por ejemplo, en carreras de geología, minería y metanurgia, ¿no?, ¿cierto?, este, la población generina no llegue al 100%, no llegue al 100%. En mi época, hablando de mujeres que, en los 5 años que estuve, cuando yo ingresé a electrónica, estuve dos años en electrónica, y en electrónica casi no había mujeres, había una chica, creo. Luego, pasé a minería, y encontré a dos chicas, a Aula, y a Carlos Matos, en minería, en geología, sí, había más chicas. Bueno, estaba María Marquina y otras chicas más, etc., 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 pero, o sea, empezando, que la chica no estudia, digamos, las carreras que, digamos, digamos, para dirección, digo, porque lo que es, creo que, salen muchas especialidades, ¿no? Este, y, por otro lado, también, este, hay lo que se conoce, este, las carreras de STEM, o sea, en la carrera STEM, a nivel mundial, solamente el 25% de participantes son mujeres. Entonces, eso tiene que mejorar, porque no es un tema de inteligencia, o sea, porque, si hay una población de 50% masculina, hay una población de 50% masculina, obviamente, hay tantas chicas competentes como valores competentes, ahí no tengo ninguna duda. Entonces, no es un tema de capacidad de inteligencia, es un tema de que hay que convencerlas a las mujeres para que estudien más carreras, estén, que estudien más carreras a las mujeres de la minería, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en eso hay que trabajar bastante, y en eso, obviamente, las empresas mineras pueden hacer mucho, como lo están haciendo en Australia, etc., van a las universidades, y dan becas, compensen a las chicas para que... O sea, que les financen la carrera, les financen la carrera. Ok, muchas gracias, ¿no? Sí, bueno, igual, como te lo dije, agradecerte, y con nosotros será hasta un siguiente programa, uno de ellos. Ok, gracias. Gracias. Gracias.